¡Quieres! 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 Voy a morir. Vamos a morir. No sabes. ¿Y lo sabes? ¿Sí? Roquet sin inmersión. Bueno, casi. ¡Ay madre mía! Vamos a cagar. Vamos a cagar. Vamos a cagar. ¡Ay, madre! Sin inversión, pero por poco. ¡Ya, madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vala! 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 ¡Ahhh! ¡Vala! ¡Vala! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay que nos toca de cara! ¡Ahhh! ¡Y ahora el truco, ¿verdad? ¡Y ahora el truco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Venga, turbo! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Dios! ¡Ahhh! 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 ay guarda nene las piernas voy a mirar si? dios mio el rocket si la inversión si la inversión pero no veas no, el tipo de colores los motores que la hayan que no puede ya ya ya